No lo dejes caer, no lo dejes caer, no lo dejes caer, no lo dejes caer, Boricua. No lo dejes caer, no lo dejes caer, Puerto Rico está de pie. No lo dejes caer, no lo dejes caer, no lo dejes caer, Boricua. No lo dejes caer, no lo dejes caer, Puerto Rico está de pie. ¡Eso! ¡Qué feliz estoy de ser Boricua, se nota, ¿verdad, señores? Miren cómo he venido vestida hoy con mi gorra y todo. Y feliz, feliz, porque una noche más. ¿Quién no ha disfrutado del World Baseball Classic? La ciudad de Miami ha sido anfitriona de este magno evento. En Miami se sienten los boricuas por todos lados. Vemos las camisas, las gorras y todo lo que nos relaciona con el equipo de Puerto Rico. Y que me dicen de la República Dominicana. Quienes tienen una fanaticada pero bien activa. Oye, y al son de merengue todo el tiempo. Los juegos han estado buenísimos. Y he tenido la oportunidad de estar en varios de ellos. Por ejemplo, el juego del pasado miércoles. Donde se eliminó República Dominicana. Fue, oh my God, pura tensión. Mira, estaban todos con la ñeta, ñeta. ¿Ustedes saben lo que significa eso de la ñeta? Ustedes me imagino que empieza con P y termina con ñeta. Y estaba todo el mundo, esto está, esto está del cará. Es que si digo la palabra me van a poner el pi, ya ustedes saben cómo es eso. Pero la realidad es que estaba todo el mundo feliz. Los dominicanos, los puertorriqueños, todos abrazándonos, todos ahí fanáticos de nuestros propios equipos. Pero ¿sabes qué? Con mucho respeto a cada uno porque la realidad es que Puerto Rico y República Dominicana somos hermanos. Definitivamente. Felicidades a ambos equipos porque los dos son buenos y dieron cátedra de que son los mejores haciendo carreras. Y hablando de cosas buenas. Hoy en el programa que traemos para ustedes tenemos invitados de nuevo. Como una cirujana que canta. Señores, escuchen bien. Una doctora cirujana plástica que canta y canta bellísima. Además, hablamos de la gala mujer emprendida. Tenemos la comedia, el panel de los cuentólogos, el doctor galán y mucho más. Aquí, por lo mejor de los domingos, cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa amar. Cuéntame si te lo cuenta él, si te lo cuenta ella, si te lo cuenta ella. Y seguimos en lo mejor de los domingos, señores. Godofredo, mi Godi. Me viste con el swing. Ay, que yo estoy tan feliz, estoy emocionada con esto de que los boricuas están dando una lucha ahí. Yo te tengo la lírica. En el béisbol clásico. ¿Te acuerdas que te había hablado de la lírica? Ah, de la lírica. Escúchate esto, mira, que esto, yo te digo, yo estoy como el aparato anticipando el futuro. Estás anticipando el futuro. Yo te veo respirando del brazo mío en los grandes. Yo voy a impulsar tu carrera de carrera. De tu brazo. Ah, pues vamos a ver qué es eso. ¿Y tú vas a impulsar mi carrera con eso? Pues vamos, pues encima, dale. ¿Cómo es la cosa? Vamos. Ay, llegó Maricuza. Oye, Maricuza, pero chica, tú has podido interrumpir algo. Ay, no, pero te me va a dar alergia, Dios mío. Pero Maricuza, usted siempre anda con ese bote free. Ay, no, 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 no. Ay, no, porque tú no estabas en el juego. Yo estabas presidente y que todos los presentes en el dominicano. Ah, no, 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 Maricuza. Yo vio por televisión. Ah, va, tú sabes la vaina. Yo sé por qué le ganaron, yo lo felicito, todo lo que tú quieras. Ay, yo también lo felicito a ustedes. Ay, muchísimas gracias. Este es un trabajo guau, la verdad que los dominicanos, tengo que decirles que esta República Dominicana se votó y no solamente eso, sino contra, dieron cátedra de hermandad junto con Puerto Rico. Pero yo quiero decir, antes que se me olvide, no me interrumpa, porque me voy a montar en tribuna. Yo sé, yo sé que el equipo de Puerto Rico ganó, porque vino Tito Sinidad, entre, pero mira, 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 mira la tigueraza esta que vamos, ¿cómo es que es esto? Si no hubiera sido, pero salga de gallina, eso no hubiese pasado porque los dominicanos no tuvieron el mangú con salami. ¿Qué es lo que trae? Mangucino con salami. Que no le trajeron mangú con salami. Mira, mira, lo que pasa es que, lo que pasa es que esa estrella de nosotros brilló. Y el caldito de gallina. Como el caldito de Tito. Hay que decir, hay que decir a Tito que traiga más Carlos. Por lo mejor es decir que lo reparte entre todos, porque no era, no era fea. Tenemos un lesionado ahora en el equipo. Ay, a día. Ay, sí, bendito. Yo hasta lo quería, quería, no se queden en la noche. Después de este voto, oye, sí, esperamos que se recupere, de verdad que sí. Y que Julleto brinca, brinca, no brinca, brinca. Pero es que el brinca, brinca, porque lo hizo tan bien. Oye, oye, como ese hombre tiraba la bola. Ustedes, ¿no es como ese hombre tiraba la bola? No, yo siempre le veo la bola. A 99. Oh, my God. Como el hombre tira la bola. Oye, a ustedes le gustaría ser hombre tirando la bola. Ay, no, 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 no. Estoy segura que le encantaría. Es más, es más, ¿sabe qué, Maricuzas? Usted debe decirle a Tito que le dé un poquito de ese caldito de gallina. Para que usted se lo lleve allá a días, al hospital, si quiere estar con él, teniendo la terapia. Eso es buena idea. Claro. Ay, yo, ella, maratito. Usted le va a encantar, yo te lo doy, yo se lo doy, claro que sí. Oye, pero ¿sabe qué? Aquí el Godi quería que yo quisiera ir con Mataride, Lider, Lider. O sea, en el ojo. Él me lo había cantado a mí. Y me dije, ah, ah, ah. Si no te quiero, ámbate a la vez, etcétera. ¿Y usted cree que me va a ser famosa con ese? Porque yo me voy a famosísima. A mí, ¿verdad, Maricuzas? Yo te lo dije, que era un Grammy. Vamos a dar un Grammy. Oye, ven acá, pero explícame. No le hice una colaboración a vos. Lo que pasa es que yo no digo todo, porque imagínate. Oye, ven acá. Es ilícito. ¿Y a quién más tú le escribes canciones? A mí no me gusta, a mí no me gusta, bueno, y a Karolín, a Karolín. Bueno, y las dos que le pasé a Shakira. Oye, ven acá. La lírica, la lírica. Mira, y te están llegando los chavitos, porque hay muchos billetitos por ahí. Que no se enteren, que no se enteren. Oye, pero, imagínate. ¿Y yo tenemos que hablar de eso? Sí. ¿Quién es lo que quieras? Ah, pues claro que me... Mira, a mí me gusta escribir mis canciones porque vienen del profundo sentimiento, no solamente mío, sino de todo lo que es mi entorno. Pero si usted me escribe, claro que sí. Claro que sí tú eras. Ya sale mi canción, y que lo vamos a hacer. Pues vamos, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos a hacer un poquito de mi vida. Y antes, antes. Ambarado, matadine, liré, liré. Ambarado, matadine, liré. Nos fuimos, palécito total. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa ámbar, cuéntame si te lo cuenta él, si te lo cuenta él, si te lo cuenta él, si te lo cuenta él. Durante los pasados días se celebraron los premios Oscar y siempre es digno de mirar la alfombra roja, que en este caso fue dorada. Esos vestidos glamorosos, de ensueño, que anticipan lo que se verá esa noche. Hay de todo, pero me encanta destacar las piezas que más me gustaron. Siempre hay sus vestidos negros que hay que destacar, como lo fueron el de Jennifer Connelly, Nicole Kidman, Lady Gaga y Rihanna, quien con su barriguita se veía hermosísima y muy elegante. Los vestidos blancos que más se destacaron fueron Halle Berry, Michelle Williams y Ana de Armas, con un vestido de Louis Vuitton hermosísimo. Y hablando de Louis Vuitton, la actriz Cate Blanchett también estuvo vestida de Louis Vuitton, siendo una de las mejores vestidas junto a Cara Delevingne, con un vestido de Elisa A. Pero saben que ninguno de estos vestidos pudo destronar el vestido que utilizó Jennifer Lawrence en el 2013, cuando eligió un vestido de Dior en color rosado, el cual costaba 4 millones de dólares. ¿Escucharon bien? Así como lo escucha, 4 millones de dólares, el vestido más caro en una alfombra de los premios Oscar. Y siguiendo con los Oscar, veamos qué fue lo mejor que nos cuenta YouTube, porque viajando por YouTube encontramos esto sobre los premios Oscar. Esta vez, gracias a Topsísimo. Veamos. Todos los nominados a Mejor Actor eran novatos, Austin Butler por Elvis, Brendan Fraser por The Whale y los demás. Ninguno de los actores había sido nominado antes a un premio de la Academia, por lo que es la primera vez en 88 años desde 1934 que todos los nominados a Mejor Actor son novatos. Williams es el nominado al Oscar de mayor edad a los 90 años. Fue nominado a la Mejor Banda Sonora original por The Fuddlemans, pero no ganó, lo que lo convierte en el nominado al Oscar de mayor edad en esta o cualquier categoría con 90 años. Sigue siendo la persona viva más nominada en la historia de los Oscars, con su 53ª nominación. Ha ganado el Oscar 5 veces y sin planes de retirarse, Williams podría superar el récord de Walt Disney de 59 nominaciones en total. La categoría Mejor Actor y Actriz de Reparto nos dejó dos grandes ganadores. Por un lado la actriz Jamie Lee Curtis con todo a la vez en todas partes. Y es que este premio resulta ser muy merecedor, ya que pudo con lo que sus padres no pudieron. Si bien Tony Curtis y Jenny Lake fueron nominados a los Oscars, solo su hija lo consiguió en su primera nominación y triunfa a los 64 años de edad. Amigos de Cuéntame, además de estar celebrando ese gran triunfo de Puerto Rico, celebramos a las mujeres, a las mujeres empoderadas, a esas mujeres emprendedoras, a esas mujeres guerreras que se pasan toda la vida trabajando, luchando por sus sueños y creando proyectos espectaculares. Y regresa una gran querendona de Cuéntame, nuestra querida amiga y presidenta de Mujer Emprende Latina, Virginia Rivera. Bienvenida a Cuéntame, Virginia. Gracias, Amar. De verdad que estoy súper feliz de estar aquí con ustedes en Cuéntame. Estoy feliz celebrando el mes de la mujer. Así es que muchas felicidades para ti, para la junta de directores que compone Mujer Emprende Latina, para todas las socias, las colaboradoras. Y tenemos un gran party. Yo quiero ir para allá. Gala Mujer. Cuéntame de eso. Mira, estamos tan felices. Quiero decirte que me estoy preparando esto, ¿eh? Ya vi. Desde la ciudad de Roma donde tengo mi hermoso vestido. Así que ya estoy lista para la Gala Mujer. 25 de marzo. Dicen por ahí que el 25 de marzo es la fecha más importante para los eventos. Y nosotros tenemos nuestro evento ese día. Va a ser en el Coca-Cola Music Hall y estamos contentísimas porque queremos celebrar a la mujer. La mujer es el eje del desarrollo económico en Puerto Rico. La mujer es la pilar de las comunidades. Y nosotros en Mujer Emprende Latina queremos asegurar que cada mujer pueda vivir una vida libre, digna y próspera. Por eso para nosotros a la mujer emprendedora la celebramos. Y la mujer emprendedora no es solamente la que emprende un negocio. Muchas veces es la que trabaja en una empresa y da su talento y añade valor. Y nosotros queremos asegurarnos que si tú tienes un equipo de mujeres, tú tienes un equipo en tu empresa, invítalos. Vengan a compartir. Queremos celebrarlos porque la verdad es que la mujer de Puerto Rico se destaca en cualquier lugar. Pero cuando estamos en el entorno laboral, también somos líderes y queremos celebrar. No, no, ustedes no son líderes. Ustedes son más que líderes. Ustedes son el ejemplo exacto de lo que son unas grandes líderes, unas mujeres que verdaderamente hacen de esos proyectos una realidad. Y como tú bien señalas, Mujer Emprende Latina no es únicamente aquella que tiene el valor de montar su propio negocio, sino aquella que emprende desde su lugar de trabajo y también aquella que emprende desde su hogar. Porque tenemos muchas emprendedoras que hacen maravillosos proyectos con sus hijos, con su familia, con sus vecinos, con su comunidad. Y verdaderamente tenemos que decir que Gala Mujer es un evento que conociéndolas ustedes se tienen que estar votando, tienen que estar haciendo algo espectacular. Y me dijeron por ahí que tienen como 20 padrinos y madrinas de la gala. Entre ellas se encuentran unas mujeres bien empoderadas como lo es Cari Pierluisi, Jennifer González, Ualesca Rivera, Georgian Ríos. Oye, y hombres maravillosos como son grandes empresarios, Manolo Cidre, también tenemos a Cintia Marrero del Departamento de Desarrollo Económico, tenemos a Iris Chiqui Santos, tenemos una lista. Tenemos a todo el mundo importante. Oye, verdaderamente, ¿qué esperas tú con esta gala? ¿Cuál es la misión principal de la gala? Mira, la verdad es que nosotros queremos asegurarnos que cada mujer cuando decide emprender, pueda emprender con el capital necesario. Así que todo lo que se recauda aquí es para asegurar que la emprendedora puertorriqueña tenga las herramientas, los recursos y el impulso se mira para echar hacia adelante. Así que de verdad, nosotras hemos soñado con esta gala. Es una gran ilusión. Gracias a ambas por siempre apoyarnos en este sueño, ser una de nuestras grandes madrinas porque somos bendecidas. Nos sentimos sumamente ilusionadas y emocionadas de tener tantas personas apoyando el sueño de una mujer. Porque cuando una mujer sueña, su comunidad prospera. Y cuando las comunidades prosperan, el país prospera. Y Puerto Rico está en celebración porque los nuestros han ganado y una y otra vez nuestras mujeres demuestran que tienen el corazón de Puerto Rico en la mano. Así que nosotras no las queremos abandonar, queremos verlas lucir, queremos celebrarlas, pero sobre todo queremos apoyarlas en cada sueño que ellas tengan. Te felicito Virginia por esa iniciativa tan espectacular y seguimos invitando a que las mujeres emprendedoras se unan a Mujeres Emprende Latina, que es una entidad bellísima con una misión bellísima que ayuda a mí, a ti y a todas las mujeres a que persigan y hagan realidad sus sueños. Así es que pueden encontrar esas taquillas ámbar por Eventbrite, es importante que lo hagas ya, no te quieres perder esto, no quieres que se vendan todas las sillas, te queremos ver ahí. Así que por Eventbrite, gala mujer. Todos están a tiempo, entren a Eventbrite para taquillas y aquellos que quieran todavía auspiciar y comprar mesas, lo pueden hacer a través de Management Events al 787-758-7700. Muchas gracias a todos. Lo dijimos aquí en Cuéntame y los invitamos a Gala Mujer el 25 de marzo en el Coca-Cola Music Hall en Puerto Rico a las 7 y media de la noche. Busca tu vestido, ella ya está buscando tu vestido, búscate el mío de una vez, déjame el mío, mira, visto por ahí. Pausamos, pero regresamos en Lo Mejor de los Domingos, Cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa ámbar, cuéntame si te lo cuenta él, si te lo cuenta ella. Vamos a ver cómo me sale esta nueva aventura de mi vida, ya que mi marido nunca me veía aventuras, voy a hacer estas aventuras en el TikTok. Voy a poner un poco de labial para estar bonita, no significa que tenga la edad que tenga, yo voy a estar como un mamarracho. A ver, vamos a encender esto, a ver cómo me va, a ver, está moca acá, ya, estoy en vivo. ¿Y cómo yo sé que estoy en vivo? Porque dice, ay, eso es vida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿La gente de TikTok se conectan? Ay, no, sube, sube, vamos, bueno, ahí está. Yo me llamo Pascualina, Pascualina fue mayor, soy argentina pero vivo aquí en los Miami y quiero empezar a hacer una serie de videos, este video que voy a hacer, que no sé si me están escuchando, ¿me escuchan bien? ¿Cómo sé yo que me escucha esta gente? Bueno, no importa, es lo primero que hago. Una serie de videos en los cuales ustedes que están hacia sus hogares, chicas más que todo, mujeres más que todo, y ya llevan más de dos años de casada, ¿qué digo dos años? ¿Un año? ¿Qué digo un año? ¿Tres meses? ¿Qué digo tres meses? ¿Dos semanas de casado? Y ya están aburridos el uno del otro, como suele pasar, porque dicen que los hombres todo el tiempo prometen, 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 y al final nunca me refiero a que vamos a estar haciendo estos videos sensuales, para que usted trate de volver a encontrar esa llama, y que llame lo que su marido ya no tiene, para que le llame con el nombre que tenía, y si usted ve que con estos videos que yo voy a estar haciendo, estos movimientos eróticos, sensuales que voy a hacer, su marido no reacciona, simplemente es muy sencillo, Usted se separa, que divorcia, o mejor aún, lo envenena, así sale del de una, pero vamos a ver qué tal les va, chicas, y si hay algún chico mirando que le interese más o menos emprender esta verborrea, vamos a ver, yo soy una persona bastante flexible, y quiero que ustedes vean, vamos a poner un poquito de musiquita, que se hizo hogares también, música, Alexa, Alexa, ¿me escuchás? Alexa, no sé si me escuchás, pero necesito música de stripper, música de las mujeres que bailan en cuero, Alexa, escuchá, y con la música empezamos el baile sensualongo, moviendo cadenas hacia los lados, ¿viste? Y dale para el lado, dale cadera, te levantan la blusa, le das más cadera, le das pompis, le das la pompis, le das la pompis, y haces una vueltecita al lado, al lado, mira qué sensual, entonces empezás como los reguetoneros, como el tra tra, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, tra tra tra, ¿cómo dice? Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, tra tra tra, hasta abajo, hasta abajo, tra tra tra, tra tra, trato de levantarme y yo puedo que irme a pasar, no me quedo tranquila, ¿por qué no? ¡Oh, mi padre de la casa, que no bebo! ¡No! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! ¡Ay, en el cósmico! ¡Auxilio! ¡Que no bebo me escuchar! ¡Que no bebo que me muero! ¡Que no bebo que me escucha! ¡Que no bebo que haces! ¿Dónde andas? ¡Claro! Estabas esperando que me muriera, porque me escucharon, decí que me muero, que me muero, y decí que, a ver si tengo mi vida de suerte, ¡Levantame de acá! Pero por el amor de Dios, Pascua, no digas una cosa semejante, ¿qué es lo que tú haces? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy indio, sabes! ¡Pero no estaba aquí! ¡Pero tú no eres iti, eres argentina! ¡Levanta! Ya bueno, no importa, pero tenemos indio en nuestro país. ¡Mirad! ¡Que estoy en TikTok! ¡Saludaste en TikTok! ¡Hola, jerobebo! ¡Sí, ya está bien! ¡El protagonismo es el mío! ¡Levanta, vieja! ¡Pascua, cuidado, Pacua! ¡Que te estás tomando todo! ¡Claro que me suena la matraca! ¿Estás contento de que haya abierto una cuenta en TikTok, viste? ¿Y cómo tú sabes hacer eso, si tú no sabes nada de eso? Sí, es la línea que no es el Facebook, ni es el Instagram, sino es el TikTok, que está trending. Ajá, ¿y qué es eso? Lo que estoy diciendo, que es como una red social. ¿Y cómo lo hice? Porque me ayudó, me ayudó el PIRU. Pero el PIRU, vuestro nieto. Claro. Pero si apenas acaba de cumplir cinco años. Cinco años es suficiente. Los chicos del día vienen con un disco duro integrado, en donde tienen todo el sistema completo tecnológico, ¿entendés? Así que claro que el PIRU me ayudó. Es como si trajeran inteligencia artificial. No sé, no entiendo. Ay, no, no sé qué, nunca entendés. Nunca entendés, a ti quisiste un mapa para todo. Es que tú estás mezclando los temas. No mezcla, mezcla, mezcla. Bueno, ella es que estás acá. Vamos a hacer algo, esto ya es uno de los videos para los matrimonios en decadencia. Así como nosotros. Entonces yo voy a estar haciendo unos movimientos para los tiktokeros. Tú me vas a seguir la corriente, ¿entendés? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Nada, tú seguime la corriente. Yo voy a empezar a bailar sin su alón, contigo. ¿Aquí qué me están mirando? Si tienes un marido cerca, traten, traten de hacer movimientos sensuales con ellos y entonces le das, le das hasta abajo. A ver si tu marido también puede entrar en el... ¡Ay, pascua! ¡Pascua! ¿Qué pasó? ¡No púdame, pascua, que te duele! ¡Que nos vemos! ¡Ay, que me quedé cansada! ¿Qué pasa? ¡Te quedaste trancado! ¡Me quedé cansada, mujer! ¡No te muevas! ¡Ay, vieja cabra! ¡Si yo soy vieja cabra, vos sos un viejo! ¡No lo digas, hermano! Entonces, quédate, quédate en esa posición que de esta nos vamos virales, nos vamos virales. Continúa, concepto, quédate ahí y tú sigue con él. ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Trac, trac, trac! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Y está aquí la narraga! Amigos de Cuéntame, estamos de celebración. Primero en el mes de marzo, felicidades a todas esas mujeres maravillosas que no se pierden. Cuéntame, y tenemos una gran celebración porque aquí está hoy, una bellísima mujer, talentosísima, una mujer encantadora, empoderada de la República Dominicana. Miren, por eso estamos celebrando las dos, porque es que este juego que ha tenido este béisbol ha sido espectacular. República Dominicana y Puerto Rico, miren, ahí, ahí, ahí. Tengo que decir que, mira, orgullosamente puertorriqueña ganó, pero nosotros somos hermanos. Así que yo estoy bien contenta también de la excelente labor que hizo el equipo de la República Dominicana. Y, señores, quiero presentarle a una mujer bella, no bella, no, bellísima, la doctora Tania Medina. Ella es autora, conferencista, ella empodera mujeres. Y ahora, señores, nos tiene una gran sorpresa. Les voy a hacer un adelanto. De doctora a cantante. Y ahora la llaman la doctora que canta. Bienvenida a Cuentame, Tania. Hola, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí y celebrando este gran partido que tuvimos en días pasados. Así es. Así mismo es. Mira, y estamos vestidas las dos. Claro, porque tú sabes que no se sabía qué equipo era cuál, porque se parecían tanto los uniformes. Así es. Rojo, azul, blanco y nosotros ahí. Bueno, yo te tengo que decir que tuvimos la oportunidad de estar ahí y la verdad que se mezclaban las culturas, los dominicanos, todos los latinos, los puertorriqueños. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Y ustedes allí, contestando con el merengue, ave María, lo pasamos espectacular. Me encantó. Quiero hablar de ti, quiero hablar de esta carrera tan espectacular. Eres una gran cirujana, una mujer empoderada, una mujer que verdaderamente es de la belleza y ahora nos presenta otro ángulo de la belleza. Así que háblame un poco de ti, háblame de lo que haces, de tu profesión y luego entonces nos vamos a que te llevo a este nuevo proyecto. Yo soy la doctora Tania Medina, cirujana plástica de la República Dominicana. Aparte de ser cirujana plástica, también soy programadora neurolingüística, porque entiendo que para poder expresar una belleza externa, si no trabajamos la interna, no hay forma, no hay nada que podamos hacer. Debemos primero hacer una cirugía interna para después exteriorizar aquella belleza. Entonces esto me lleva a ser programadora neurolingüística para apoyar también así a mis pacientes a sentirse bellas, no solo verse bellas. Entonces me encanta, me encanta, pero yo estoy de acuerdo contigo Tania. La belleza externa es una cosa y eso lo puede resolver cualquier cirujana o plástica, pero quien resuelve es la belleza interna. Tú puedes ser bella por fuera, pero si te sientes fea por dentro, puedes ser la mujer más fea del mundo o la persona más fea del mundo. Porque tú aplicas para los hombres también. Claro que sí, muchas de mis pacientes han llegado en procesos que tenemos que resolver ciertas cositas internas. Por ejemplo, me acabo de divorciar y ahora me quiero poner bella para darle en la cabeza al hombre. No, no puede ser así. Tiene que ser que tú te ames, te aceptes. Y con aceptación no quiero decir que me voy a resignar. La aceptación es que yo conozco mis luces y mis sombras, abrazo lo que soy y a partir de ahí hago los cambios para ser más feliz. Porque viene muy temor de ser feliz. Claro que sí, de eso se trata, de ser feliz. Y si estás en este mundo y no puedes ser feliz, tienes que hacer los cambios de inmediato. O sea, no lo puedes ni siquiera pensar. Primero con una cirugía plástica hay que ser feliz internamente. Hacer feliz tu alma, tu espíritu. Y que estas emociones se convierdan en emociones únicamente positivas. Oye, y sé que eres cirugía plástica, deconstructiva y estética. Me imagino que muchas mujeres han pasado por tus manos. Pero es una mujer jovencísima. O sea, cuéntame desde cuándo estás en esta carrera. Gracias por lo de jovencísima. Es cierto, estoy muy joven. Y te ves muy bella. Diez años, ya tengo casi once siendo cirugía plástica. Realmente los trucos de cirugía plástica funcionan en mí. Tania, yo estoy como que impresionada con toda esta carrera que tú tienes y con este mensaje tan empoderador que tienes. No solamente para la mujer, sino también para el hombre. Sé que has salido como una de las 50 mujeres más poderosas de Forbes. Cuéntame eso. Bueno, cuando me llamaron, ya tú sabes. Eso, un sueño hecho realidad. Además de las 25 poderosas de People también. Un sueño hecho realidad. Eso me inspira a mí a seguir trabajando en pro de lo que es mi legado en el mundo, que es apoyar a otras personas, hacer su mejor versión y amarse más. Yo creo que después, yo tuve una depresión postparto con mi segunda hija. Después que yo pasé este proceso, que toqué fondo completamente, yo entendí lo importante que es la salud mental y lo importante que es sentirte bien y amarte para ese camino hacia la felicidad y hacia el éxito y hacia seguir tus sueños en la vida. Y por eso es que quiero dejar este mensaje, este legado en el mundo. Oye, es un legado bello porque si tú supieras la cantidad de mujeres que postparto se deprimen y realmente no lo entienden. Y lo peor de eso es que a veces sus parejas no lo entienden tampoco. O sea, que es un momento bastante triste en la vida de una mujer indiscutiblemente. Yo siendo médico no sabía que estaba deprimida. Mi esposo y yo en ese momento fuimos a un sexólogo que también es psiquiatra. Y él nos dijo, usted no tiene ningún problema de pareja. Esa niña está en depresión severa crónica. Y yo dije, ¡guau! Y yo siendo médico no me quería levantar de la cama, no me interesaba mis hijos, no me interesaba vivir, no me interesaba mi carrera, no me interesaba nada en ese momento. ¡Guau! Que a veces uno lee que estas cosas pueden pasar en la vida real, pero no lo realiza. O sea, como que podrá pasar, será verdad, será verdad, otras sensaciones. Así que qué bonito, qué bonito ese legado que estás dejando. Pero ahora quiero que me cuentes, que me cuentes de Enamorate de Ti. ¡Mi nuevo bebé! ¡Yes! La canción Enamorate de Ti. Como estaba hablando del legado, quiero dejar en la mente y en el corazón de cada persona que me puede escuchar este mensaje de amor propio. Ahora de una manera diferente, yo creo que en el lenguaje universal del mundo, que es la música. Entonces estoy muy feliz de presentar este nuevo proyecto y que he llegado a Rusia, a Italia, a través de mi música con esta bachatica pop. ¡Guau! Y estoy muy extremadamente feliz. La escribí pensando en cada una de las mujeres realmente de Latinoamérica, porque los hombres todavía, muchos hombres, no todos, entienden que las mujeres deben quedarse en su casa lavando, planchando y atendiendo a los niños. Sin embargo, somos seres integrales, que tenemos sueños, que queremos seguir una meta, queremos ser felices también. Y Enamorate de Ti es una canción que invita a eso, que invita a empoderarte, que invita a seguir tus sueños, invita a hacer lo que tú quieras hacer. Porque como decía Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Lo puedes lograr, eso es así. Qué bonito mensaje, la verdad que Tania, te tengo que decir, que no solamente es empoderar mujeres, sino es empoderar los hombres. Porque hoy en día, también los hombres se quedan en las casas cuidando a los niños. Son los menos, pero sí. No les quita, bueno, lo que hace que los países nuestros, como República Dominicana, también Puerto Rico, pues todavía hay algo, tú sabes, por ahí, de que los hombres como que... Pero eso ya es cuestión del pasado. Yo no creo ni en el feminismo, yo creo en la igualdad, en la equidad. Me encanta. Todos tenemos los talentos, todos tenemos la disposición de crecer. Y eso que tú dices de ser feliz y de perseguir los sueños, para hombres, mujeres y para todos, es bien importante. Pero dame un lag de ese coro de Enamorate de Ti. Uy, señores. Yo quiero escucharlo. Vamos, vamos todos. Enamorate de Ti, ya no digas más que no. Creele a tu corazón, sé que puedes ser feliz. Enamorados, quedamos todos con Tania, señores. Y yo quiero que nuestro público de cuenta pueda ver ese video de esa canción tan hermosa, con ese mensaje tan hermoso. Y, mujer, tú que me estás viendo, viste que se puede. Si ella pudo, tú también puedes. Puedes ser profesional y puedes perseguir tus sueños. Tú quieres pintar, tú quieres cantar, tú quieres ser chef, tú quieres ser modelo, tú quieres ser artista. Claro que tú puedes. Tania, ¿se puede o no se puede? Siempre se puede, pero tienes que amarte primero porque tienes que hacer así y cerrar los oídos para las voces negativas de la sociedad, de las redes sociales, de las personas que están a tu lado. Si tú entiendes que ese es tu sueño, no le haces daño a nadie, porque eso yo creo que es lo principal, no hacerle daño a nadie con tu sueño. Óyeme, dale para allá. Eso, echa para allá como digo yo. Y echa para allá yo quiero que tú presentes tu nuevo video de Enamorate de Ti. Por aquí, por Cuéntame. Mi gente bella de Cuéntame, por favor, te pido que pongas atención a cada palabra que salió desde el fondo de mi corazón para ti. Miren este hermoso video de esta hermosa canción, Enamorate de Ti. Vamos a enamorarnos todos con Tania. Gracias por estar en Cuéntame, un placer tenerte aquí. Gracias. Gracias. Miren este hermoso video de Enamorate de Ti. Sé que puedes ser feliz, sé que puedes ser feliz, enamorarte de Ti. Sé que puedes ser feliz, enamorarte de Ti. Enamorate de Ti. A ti, que te miras al espejo y no te gustas por las voces tontas de la sociedad. Ya no, no dependas de los likes ni de las redes. Eres bella, inteligente y siempre puedes. A ti, que estás cansada de jurar, sigues siendo si tu voz nadie la escucha. A ti, que eres valiente y siempre luchas, que en ti lo lograrás. Enamorate de Ti, ya no digas más que no. Cree en el corazón, sé que puedes ser feliz, enamorarte de Ti. Ve la luz de tu interior, crele a tus corazones, sé que puedes ser feliz. Enamorate de Ti, no te busques, Dios te hizo perfecta, tú eres un milagro. Hermoso color de piel, y tus ojos color piel, lo mejor que hizo Dios, fue la mujer, nunca lo olvides. Enamorate de Ti, ya no digas más que no. Cree en el corazón, sé que puedes ser feliz. Enamorate de Ti, enamorate de Ti, enamorate de Ti. Cuéntame, lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame, lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame, con la hermosa ámbar, cuéntame, si te lo cuenta él, si te lo cuenta él, si te lo cuenta él. Amigos y amigas, y llegamos al panel de los cuentólogos, y en este caso de las cuentólogas, donde nos acompaña hoy la querida publicista Sara Soto y la cantante y presentadora Jody Catalán. Bienvenidas a Cuéntame y a este panel. Gracias por la invitación. Qué bueno, oye, este programa ha estado de mujeres empoderadas. Total. Esto va a ser lo que, o sea, que va a ser el programa número uno de las mujeres empoderadas y emprendedoras. Oye, y cuentan por ahí que nuestro querido Luis Miguel anda en problemas. ¿Han escuchado? Sí, claro, claro. Yo siempre las traigo cuando hay temas controversiales. Total. Él siempre está en problemas, pero el sol se puede ocultar tras las nubes, pero nunca deja de brillar. Sí, pero esa analogía está interesante. Eso está bien interesante, ella es muy filósofa. Pero mira, la actriz y ex de Luis Miguel, Aracelis Arámbula, dice que Luis Miguel sería arriesgado y el sol de México se defiende. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué han escuchado? Bueno, que el sol de México se ha visto envuelto en un par de problemitas últimamente, pues no solo con Aracelis, sino también con el exitoso Alejandro Fernández. Entonces nos preguntamos qué es lo que está pasando, ¿no? Algo está pasando por ahí. ¿Qué tú dices, Sarita? Luis Miguel, por ser la figura que siempre está envuelto en controversia, lo de Alejandro Fernández, ya él tuvo que pagar la deuda que tenía, que eran como cinco milloncitos de dólares. ¿Tampoco? Sí, eso, pero eso para no es nada. Con Aracelis Arámbula, o la Chulis, como la conocen en México, él tuvo dos niños preciosos, nunca se casó con Aracelis. Entonces, lamentablemente, Luis Miguel, posiblemente por el background que él trae de unos padres de una familia tóxica, él no sabe cómo canalizar y manejar la cuestión con sus hijos, porque no solamente con los niños de él que tuvo con Aracelis, sino con la otra niña, con la mayor, que ya es una señorita, también la dejó así mucho tiempo. A Aracelis le puso una demanda y el chisme corrió, en Los Ángeles se la puso, que lo iban a demandar, o sea, demandar no, arrestar. En los Estados Unidos no te pueden arrestar por no dar child support. En Estados Unidos te quitan la licencia de manejar, y al quitarte la licencia, él no puede hacer muchas cosas. Luis Miguel, que nunca en la vida habla, a él se le puede estar cayendo el mundo con lo de Alejandro, con todo. Que si la mamá apareció, que si no apareció, el tipo no dice, ni esta boquemía. Pues ahora el tipo saltó. Ajá. ¿Y qué dijo? El tipo dijo, no señor, a mí nadie me va a arrestar. Eso es falso, lo escribió en su cuenta de Instagram. Pero sí es cierto que Luis Miguel salió a relucir y dijo que pues en realidad no había ninguna orden de arresto contra él, y que el tema de Alejandro Fernández era por un tema de unos conciertos que se prometieron y que nunca se realizaron, que fueron cancelados. Entonces, todo el mundo está hablando, sacando conclusiones, pero pues en realidad no sabemos qué es lo que está pasando. Él parece que está serio con esto, que además era la mujer de su mejor amigo. El mejor amigo la dijo. Ella está bien informada. El mejor amigo. Ella se lo sabe toda. El mejor amigo que era un torero. Tenemos que hablar más de seguido, porque no nos tomamos un cafecito mañana, nos vamos al mall. Oye, ven acá, pero acaso tú tienes a mi espía ahí que sabe de... No, pero es que eso está en las noticias, no es mentira mía. Ellos eran el amigo, que es un torero famoso, la novia que el torero dejó a la mujer, y bueno, pues ella se fue con el mejor amigo que pasó a ser Luis Miguel. Entonces, él anda con ella de shopping, en los mejores lugares, y parece que eso le revolvió el hígado a la chulis, a Araceli. Bueno, como diría la abuela social, es mejor un mal conocido que un bueno por conocer. Ah, no, claro. Así es que eso puede ser. Y él dijo, espérate, déjame yo quedarme aquí, porque ya como que más o menos... Me sacó todos los trapitos sucios. Ya tengo su perfil bastante claro o viceversa. Pero pongo que en el caso de Araceli, ella, el señor Sol no le da dinero, y ella ve que se anda gastando los chavitos con la novia, y ella dijo, pues, a demandarlo. Bueno, ella lo hace por sus hijos. Y me parece bien, me parece bien que lo haya hecho. Porque solamente aquí están viendo dos mensajes contundentes. Hay que respetar a la mujer, y hay que respetar a sus hijos. Ser responsable por los hijos. Hay que proveerle sus alimentos, sus necesidades de escuela, sus otras necesidades. Y verdaderamente, ¿sabes qué? El padre que no se preocupe por pagar la pensión alimentaria, a menos que tenga unas condiciones verdaderamente malas, económicamente hablando, tampoco va a atender a sus hijos, no los va a amar. Es que además no importa el estatus, porque puedes que seas famoso o no, o puedes que no seas millonario, o que tengas poco dinero. Pero lo importante aquí es que tú demuestres el amor que tienes por tus hijos, y una de las maneras de demostrar el amor es ser responsable. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, aquí no se trata de cuánto dinero te da en el banco, cuán millonaria o millonario puedes ser, si no se trata de respetar, porque los niños, aunque sean niños y sean nuestros hijos, también requieren respeto. Y requieren que sus padres le provean sus alimentos, le provean sus necesidades, su ropa, los gastos escolares, los gastos de otras actividades que los niños necesitan para ese desarrollo. Así que, me parece, este mensaje va para la nueva novia de Luis Miguel. Si tú eres mujer y eres mamá, invita a que Luis Miguel, si no ha pagado la pensión, que le pague la pensión a la Celis. Y lo dijimos aquí con las cuentólogas, en Cuéntame, chicas. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Claro que sí, 100%. Y hablando de celebridades y artistas, todos tenemos nuestra favorita, entre Karol G o Evie Queen. ¿Cuál es su favorita? Veamos qué nos dicen nuestros colaboradores en Cuéntame por ahí. Hola, ¿qué tal familia de Cuéntame TV? Mi nombre es Brandon Castañeda y bienvenidos a una cápsula más con la pregunta del día. ¿A quién prefieres tú, Evie Queen o Karol G, la bichota? Cuéntamelo. A Karol G. ¿Quién prefieres más, Evie Queen o Karol G? Karol G. Ah, Karol G. Karol G también. Ay, no conozco a ninguno de los dos. Casi estudiando. A Karol G. Uy, no conozco a Evie Queen, entonces a Karol G. ¿Karol G? Pero Evie Queen es la caballota, la diva, la potra. Hermano, pues mira, tenemos aquí una super sabia ganadora. Esto fue Cuéntame TV y muchas gracias. Hasta pronto. Hey, hey, hey. Saludos a toda mi gente de Cuéntame. Estamos acá en Santo Domingo. Y vamos a ver qué dice la gente en el día de hoy. Si prefiere la música de Karol G o de Evie Queen. Yo pienso que, bueno, Karol G es la que está rompiendo, pero Evie Queen tiene su trayectoria también muy importante. Karol G. Queen. ¿Evie Queen? Claro. Karol G, sí. Sí, ¿por qué? Me gusta Karol G. Bueno, ya ustedes escucharon ahí, mucha gente dice que recuerda la vieja escuela con Evie Queen, otros prefieren a Karol G. Yo soy Team Karol G, esa es la verdad. Regreso con ustedes a los estudios de Cuéntame. Saludos Samba y amigos de Cuéntame. Antonio Luis desde Puerto Rico con la pregunta de hoy. Evie Queen o Karol G? Cuéntame. Queen, pero Karol G está hoy en moda. Karol G. Karol G, ¿esa es la que te gusta a ti? Claro que sí. Evie Queen tiene su trayectoria, pero el momento es de Karol G. Karol G. Evie Queen. Mira, una para Evie Queen. Evie Queen. Evie Queen. Evie Queen. ¿Seguro? Segurísimo. Ya vieron, la potra, la diva, la caballota. Amigos, no se retiren, que Cuéntame continúa en breve. Gracias a nuestros queridos colaboradores, excelente como siempre. Y a mí me gustan las dos. Prefiero, obviamente, a mi boricua, Evie Queen, que me encanta. Y es la mamá de los pollitos, definitivamente, en todo lo que es los urbanos. Pero Karol G se está votando, señores. Canta precioso. Tiene una linda imagen. Oye, y como le sigue tirando a alguien, que ustedes saben. Bueno, no se lo digo como un chisme. Búsquenlo por las redes. Y lo que sí gusta, sin duda, es este galán. Este galán que está aquí, este galán de la salud y la belleza. El doctor Galán. Doctor, ¿y qué nos tienes hoy? ¿Sabías que cuatro de cada cinco mujeres hoy en día sufren de acné hormonal? O sea, es una afección bien común, muy frecuente, que a veces como que nos enfocamos solamente que acné va a presentar a aquella mujer cuando atraviesa la etapa de la adolescencia. Y muchas veces, después de 40 a 45 años, la mujer padece acné hormonal asociado específicamente a un desequilibrio de valores hormonales. Juega un papel muy importante, mi querida Ámbar, en este tema de lo que es el acné hormonal, la relación que va a tener el organismo de la mujer en cada fase del ciclo menstrual. Sabías que hay aproximadamente cinco fases, pero de las cuales tres son muy importantes que se relacionan de manera directa con la presencia del acné hormonal. La primera fase. Ay, yo que me creía a ti ayer otra vez cuando veo esos barritos aquí y allá. Y sabes que esa localización anatómica específica de presentar los barritos, como tú dices, en la región mandibular es lo que hace diferencia en cuanto al acné que tiene la paciente cuando tiene entre 15 y 25 años y el acné que aparece fundamentalmente cuando la mujer presenta más de 40 a 45. O sea que la localización anatómica de ese barro que tú bien acabas de decir en este momento es un factor que determina y diferencia el acné en diferentes edades. Te decía algo muy importante y es que muchas veces, por ejemplo, la mujer no sabe científicamente que hay etapas que atraviesa el ciclo menstrual. Pero hay una primera etapa que es muy importante que se llama etapa menstrual, que es en los primeros siete días de la menstruación, donde los niveles hormonales se encuentran muy bajos. Baja la progesterona, baja el estrógeno, la piel tiende a deshidratarse y es una etapa donde esfoliarse y depilarse, digamos que está prohibido completamente porque hay mucha sensibilidad en la piel. Siempre recomiendo que en esta etapa lo fundamental y más importante es el uso de, digamos que mascarillas que podemos hacer en el hogar, mascarillas con borra de café, mascarillas con miel, así como también mascarillas antiinflamatorias propiamente dichas para mantener en este caso la hidratación de la piel. Y muchas veces no piensan que están atravesando una etapa del periodo menstrual que puede justificar en este caso la presencia del acné. La segunda fase se llama fase folicular, dura entre siete y doce días. En esta fase los niveles hormonales están aumentando y es la fase adecuada para que tu mujer incorpores entonces a tu rutina de belleza el uso de antioxidantes, de retinoles, de resveratrol, así como también cualquier tipo de hidrofacial. Es importante incorporarlo en esta etapa porque los niveles están altos y la piel está bastante resistente. Así que ya sabes. Entonces todas aquellas personas que de alguna manera presenten esta situación de acné hormonal, ¿qué les recomiendas? Que vayan a tu consulta y que utilicen algún tipo de crema, medicamento. Mira pienso que lo fundamental es educarnos, siempre la educación va a ser la herramienta fundamental para que tengamos en cuenta que pautas o consejos a seguir cuando presentamos esta sintomatología clínica tan evidente que muchas veces acompleja a la mujer. Y de manera rápida hay una tercera etapa que para mí es muy importante que es la última etapa de lo que es el ciclo menstrual que es la fase folicular donde ya los niveles de progesterona aumentaron. Esto desencadena entonces que los poros sean más abiertos, sean más visibles. Si la mujer presenta niveles hormonales de testosterona alto, esto desencadena entonces de que el sebo o la grasa que se acumula en la piel obstruya el poro y desencadena entonces la aparición del temido acné hormonal. En esta etapa igual usar cremas antibióticas, mantener un cuidado adecuado de la piel, usar espumas, gel, todo lo que podamos hacer para que la piel se mantenga sana y luminosa. Yo quiero evitarlo también para que usted después nos hable. Yo veo que usted tiene por ahí un montón de pacientes, mire, así tipo modelo. Yo quiero rebajar como 15 libras. Sobre eso vamos a estar hablando posteriormente sobre el uso del famoso semaglutide que tanto se está usando hoy en día en celebridades y no celebridades para bajar peso. Pero no todo el mundo puede usarlo y eso es muy importante. Pues nos lo vas a contar en el próximo programa. Fantástico. Aquí estuvo el Dr. Galán. Seguimos en lo mejor de los domingos. Cuéntame. Lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame. Lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame. Pon la hermosa ámbar. Cuéntame. Si te lo cuenta él. 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 Si te Puerto Rico. Veamos las alternativas de esta semana. Muy buenas noches, Ámbar. En MSSS te invitamos a que seas parte de nuestro Team Verde, como visitando nuestras oficinas en Atorrey, en Aguadilla o en Miami, Florida. Tenemos las siguientes oportunidades de empleo. Servicio al cliente, servicio al pasajero, rampa en el área del aeropuerto, promotores, vendedores, personal de construcción, personal también con experiencia en manufactura, en producción, ensamblaje, muchísimas oportunidades de empleo. Así que ven y visita nuestras oficinas para que sea parte de nuestro Team Verde o llama al 787-758-7700 o al 305-372-7117. Muy buenas noches. Y llegó el momento de agradecer primero a Dios y a ustedes por estar con nosotros semana tras semana. Recuerden que podemos seguir conectados a Cuéntame a través de las redes sociales y por nuestro canal de YouTube. Y antes de irnos, quiero darles las gracias a quien me maquilló y me arregló así de bella para ustedes, a mi querido Gerald. Y por supuesto, a los que siempre me visten así de bella, a los amigos de Nativa Boutique en Puerto Rico. Amigos, y la frase con la que me despido hoy, deseándole un feliz fin de semana, es de George Lucas. Lucas, los sueños son sumamente importantes. Nada se hace sin que antes se imaginen. Y también me despido con algo importante. No lo dejes caer, Boricua. Miren cómo se oye esta música. Boricua arriba, a todos latinos arriba. No lo dejes caer, no lo dejes caer, no lo dejes caer , no lo dejes caer, no lo dejes caer, No lo dejes caer, no lo dejes caer, Boricua, no lo dejes caer, no lo dejes caer, Puerto Rico está de pie.